Hola amigos de Arena TV, canal 2 Arenilla, nos encontramos por acá, por lo que es la ciudad de Las Brisas, donde está la Escuela de Educación Básica Las Brisas, todo podemos ver cómo está el monte. Esta es la parte de atrás de la escuela, donde está ubicada la empacadora de camarón, la fábrica de hielo. Estamos aquí, miren, pueden apreciar, no se ven los bordillos, ya la vez pasé, hicimos un reportaje, pero hoy, hoy, que estamos jueves 16 de mayo del 2019, hemos acudido nuevamente para constatar cómo está esta calle. Ustedes pueden apreciar el monte, miren, grande, tipo ya árboles, ¿no? Y aquí es peligroso, ustedes pueden apreciar la cantidad de montes que hay, los bordillos no se los ven en unos lugares, por aquí, vean, estos tipos de bordillos. Esperemos que la maquinaria del GAA Municipal, ahora con la administración del ingeniero Ewin Regen Jaramillo, se dé la reapertura de esta calle y puedan transitar los niños o los padres de familia o las personas, ¿no?, que viven en esta ciudadela y que van, hacen contacto con otros sectores de otras ciudadanas, van al centro, los vehículos también podrán salir. Ustedes pueden apreciar aquí, miren, en la calle, no estamos mintiendo, ¿no? Nosotros siempre apegados a la verdad y a la realidad. Aquí está el trabajo, así como en la calle Mayor Rocha se estaba trabajando, hoy hemos acudido acá a Las Brisas para constatar cómo se encuentran. Y nuestro amigo morador aquí está Ciudadela, bienvenido. Así es, hemos hecho la petición de que por favor nos arreglen aquí la calle, porque tengo una hermana que va a vivir en esta casita, que se la estamos haciendo. Y si bien es cierto, gracias al señor Manuel Aguilar, que mediante Barena TV nos ha podido ayudar con la solicitud de la máquina para que nos haga la limpieza de la calle. Porque si bien es cierto, estamos junto a una escuelita y está en unas condiciones pésimas en esta calle. Y al alcalde pues hay que darle las gracias porque nos ha atendido dándonos la maquinaria para que nos solucionen el problema. Dos días ya está manejando el municipio el ingeniero Egon Rejeli, ya está la maquinaria aquí para reabrir esta calle y la larga que está detrás de la empacadora de camarón. Así es, así es, hay que darle las gracias al alcalde que parece que va a empezar a hacer una buena gestión. Ojalá siga así para incluso poderlo volver a reelegir. Yo le daré mi voto. ¡Suscríbete! Un saludo a, Roca Chávez. un saludo a dos doyres. Un saludo a dos. Un saludo a dos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.